El trabajo participativo entre los funcionarios y guardaparques de CONAF junto a la comunidad ledaña sigue avanzando a pasos firmes para la elaboración del plan de manejo de la Reserva Nacional Río Clarillo. Luego del primer taller donde se discutió y debatió para establecer la visión, en julio se realizó el segundo taller que tuvo por fin identificar los objetos de conservación del área protegida, tanto a nivel biológico como cultural. Todos concordaron que el río Clarillo y sus aguas es uno de los elementos fundamentales que deben ser protegidos, tanto para la conservación de la diversidad biológica como para el bienestar de las comunidades. Para nadie es un misterio que la sequía no solamente es de Chile, es a nivel mundial, pero aquí en Chile si agregamos que al problema de la sequía natural se viene a agregar el problema de que el Alto Maipo se está tomando todas las aguas que vienen de la cordillera, el problema en el futuro para el regadío y para el consumo de agua agotable de la gente va a ser terrible. Si no tenemos agua, nada de lo que hay se puede conservar. Por eso digo que el río es una bendición tenerlo en este sector. Todo es maravilloso, la vegetación, la fauna, los peces, es una riqueza incalculable tener verdad esta diversidad biológica en este sector. La metodología de estándares abiertos y el proceso participativo utilizados en la elaboración del plan de manejo han permitido tener una visión más rica y amplia de lo que se proyecta cuidar, valorando un saber que va más allá de lo formal y que no se encuentra en los libros. Bueno, la metodología que está ocupando el taller, cierto, de estándares abiertos, sin duda ha demostrado ya que es la metodología que genera una vinculación entre la comunidad y las áreas protegidas mucho más fuertes que cuando las disposiciones vienen de manera jerárquica desde arriba. De manera de que, por eso estoy aquí, porque creo en esta metodología y creo que pueden salir resultados muy positivos. La historia y tradición propia de quienes han nacido y vivido en la zona aledaña al área protegida fue un aporte en la discusión grupal acerca de los objetos de conservación cultural. Las tradiciones porque habían dos personas de 90 años en el grupo que contaron el porqué de la Virgen, el porqué del paso de la Virgen, porqué se llama el rodeo de las yegua, porqué se llama la puerta de tranca, todas las historias van, todos esos nombres tienen una historia detrás de ellos y yo creo que esas cosas hay que conservarlas. En esos años la reserva de Diego Clarillo que tenía en ese edad yo como 12 años para arriba, 16 años, era era fundo, era el fundo cemento irán de todos los principales que para acá, para el Cerro Larto, Cerro Blanco, para dentro de esas cordilleras, era un puro fundo. Es importante indicar que a pesar que el plan de manejo se comenzó a elaborar bajo el paraguas de una reserva nacional, este trabajo será clave pensando en su pronta recategorización como parque nacional, entregando las pautas para implementar acciones que protejan y conserven las riquezas naturales de esta unidad. Un aspecto técnico que es la recategorización de la reserva, eso está señalando que había una recuperación del sistema y uno lo puede ver en la vegetación, a pesar de estar enfrentando un cambio climático que ha significado uno de los decenios más secos de la historia de los últimos tiempos, hemos tenido un avance significativo en la recuperación de la cobertura vegetal y esto va acompañado también de otro síntoma que es la aparición de especies emblemáticas, el incremento de la población de zorro. Cuando yo llegué a trabajar en el año 82 era muy difícil observar un zorro, hoy día prácticamente uno lo ve todos los días. Con la claridad sobre qué elementos de la diversidad biológica y cultural del área protegida debemos enfocar nuestros esfuerzos, podremos avanzar durante los siguientes talleres en la identificación de sus amenazas y en la planificación de estrategias y acciones de conservación, las cuales quedarán plasmadas en el futuro plan de manejo de Río Clarito.